Donde yo me encuentre, romaré por tu alma 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 La llave de la iglesia y el amor te muere, pero el amor te muere. Yo no sé si te llaman, y te caerá, no me te venda fuerte. La luz te da, te mando más, no te podré. La luz te va, te va, te va, te va, te va, te va. La luz te cae, te va, te va, te va, te va, te va, te va, ¡Gracias! 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 Ya se casaron los balones Ya se casaron los balones Así que quieren bailar a ver La gente que quieren seguir bailando usando para la gente Pachi Para la gente rosa en la UG Claro Para los campeones de puntito en el segundo hoy y ahora es el éxito Ya se casaron los balones del Perú del Perú de Alca de Ronsas de los entrenadores Natali Correono de Alca de Ronsas de la Maraca de Ronsas en el 18 que se esta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo ya no soy deliciosa, yo ya no quiero vivir igual No quisiera existir una visión, yo ya no quería cantar Todo el universo que abrazo, y todo el día de hoy No recuerdo lo que te prometo, no recuerdo lo que vivo yo Tú me vas a dejar, yo me sé, iré queriendo Y no puedo llenar, aunque tú ya estoy subiendo Yo no quiero llenar, aunque tú ya estoy subiendo Yo no quiero llenar, sobre ti, sobre ti, en el amor Salud Alexis Ibañez, el padre de su padre Que no tiene mucho, Alex Ibañez, audio para el sol Cuando bailas en tu palacio, y cuando sobre el timón A todo lo que te prometo, y a todo lo que vivo yo Tú me vas a dejar, yo me sé, iré queriendo Y no quiero llenar, aunque tú ya estoy subiendo Voy a comenzar a volar, sobre ti, sobre mí, el amor Tú me vas a dejar, yo me sé, iré queriendo Y no quiero llenar, aunque tú ya estoy subiendo Y conmigo llenar, sobre ti, sobre mí, el amor 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 El amor